Hoy he metido a más de 200 jugadores en este círculo Donde se van a tener que enfrentar a mí y evitar que me pase Minecraft Yo, a lo largo del vídeo, iré desbloqueando varias habilidades Pero hay un problema, ellos también van a ir desbloqueándolas Y tendrán muchísima ventaja sobre mí Lograré pasarme Minecraft Así que chicos, me tengo que dar prisa que estos jugadores van a salir dentro de nada Y ellos van a tener muchas habilidades para usar hacks Me tengo que ir muy lejos, en menos de 30 segundos salen de ahí Llevamos el árbol, eso es Y vamos corriendo para... No sé, ostras, estamos como en una isla Vamos, 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 corre, 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 corre Vale, hay un bosque, hay un bosque, por ahí me puedo perder Por ahí me puedo perder, necesito conseguir animales ya Pero ya de ya Ok, vamos corriendo por aquí, bien, perfecto Necesitamos hacernos una kill para desbloquear la primera habilidad Que será el X-Ray Perfecto, corre rápido esto, por si no vienen ya Vale, ahí quiere equipado porque van a salir dentro de nada Y los jugadores se liberaron, así que yo estaba muy en peligro Oh, oh, chicos, estamos en serios problemas Ya se ha liberado gente, así que vamos a hacernos correr Vale, en verdad podría atacarle porque creo que no les va a dar tiempo a hacerse una espada ni nada por el estilo Y yo ya tengo una espada de piedra Así que si desbloqueamos la primera habilidad sería brutal Pero claro, estamos muriendo de hambre y me puedo atacar varias personas a la vez De hecho, hablando de esto en voz en alta les estoy dando ventaja Porque me están escuchando absolutamente toda esta gente que hay aquí Pero el... vamos a ver, vamos a... Oh, hay uno por aquí, hay uno por aquí Ven aquí, no corras Ven aquí Ahí está Un tío por aquí Hola, a ver aquí, uno menos Bien, pues acabo de desbloquear la primera habilidad Que es el X-Ray A ver, tengo X-Ray Sí, pero what? Se ve raro esto A ver, pico para aquí abajo Pico para abajo Y... ahí está, chicos Tengo el X... Ay, Dios mío, veo un montón de jugadores Tengo el X-Ray No, pero están volando Están volando Tío, pero esto es injusto Esto es injustísimo O sea, ahí lo que voy a hacer Bajar a la mina Bajar a la mina y ya está Porque si no es imposible Puedo ver absolutamente todo lo que quiero No me hace gracia haberles dado una ventaja tan importante Bueno, es que literalmente es una brutalidad Pero bueno, no nos vamos a preocuparnos Vamos a chetar rápido con diamante E intentar subir a la superficie lo más rápido posible Venga, vamos Pillamos carbón por aquí A ver, hierrito hay por ahí abajo Muy fácil Esto no tiene sentido Espérate que todavía me ahogo, chavales Que todavía me ahogo, que no veo nada No, me estoy ahogando Pica, pica, pica Pica Vamos Me libré, Dios mío Vale, chicos Está siendo demasiado intenso esto No tengo ni siquiera comida O sea, no sé qué narices hacer, en serio No tengo casi madera tampoco Oh, una mina Vale, perfecto Una mina subterránea Me gusta, me gusta Porque aquí podemos conseguir diamantes muy fácil Voy a hacer el truco de la puerta Sin ahogarme Corre No, no, no Corre, 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 corre Una burbuja Oh, Dios, chaval No tenía una burbuja ni siquiera Puede venir gente y me pueden matar de una Para desbloquear el siguiente hack Tendré que matar a cinco personas Y no sé cómo narices lo voy a hacer Si no tengo nada Vale, por aquí, perfecto Pillamos más hierro Vale, ahí está Perfecto Ocho Vale, yo creo que ya estoy bastante chetado, chicos Bastante más chetado que ellos Diría yo Bueno, ellos tienen fly, ojo No sé, va a ser imposible matarles Tengo que desbloquear el siguiente encantamiento Tengo que matar a cinco Lo mejor es matarlos en la mina Porque el fly no les servirá para nada No pueden huir Vale, más hierro, perfecto Chicos, mirad dónde hay diamante Hay aquí al lado Hacemos así Le ponemos la puerta Y picamos para abajo Ahora rompemos esta puerta Ahí está Y la coloco aquí Y ya tenemos diamantes Perfecto Tapo aquí Y rompo la puerta Oye, va Creo que hay uno por aquí Hay un tipo ahí, chicos Hay un tipo ahí arriba Creo que se está yendo Había un tipo ahí arriba Vale, tengo muchos diamantes Nada por aquí Nada por allá Vale, tengo ocho diamantes Y con estos ¡Hola, bro! ¿Se van apareciendo más? ¿Ocho más? ¡Quince diamantes! ¡Vamos muy chetados! O sea, tengo quince diamantes Pero no tengo ni comida O sea, no tiene ningún sentido esto Vale, lo que voy a hacer es Una pechera de diamante Muy importante También vamos a hacer Una espada de diamante Un pico de diamante Y ahora sí que vamos chetados Me hago así la pechera Perfecto Me hago los pantalones Y aquí me quedan minerales Para hacer esto y esto Perfecto Ahora sí que sí, chicos Estamos más que chetados Cubito Muy indispensable El cubito, chicos El cubito de agua Salva vidas Me pongo esto Y ahora sí que sí Ya sí que estamos chetados Y vamos a por estos capullines Con Fly A ver dónde están Bueno, primero tendré que conseguir Salir de estas minas Y ahogarme Pero podría hacer así ¡Dios! ¡Casi muero! ¡En mi corazón! Salimos a la superficie Por aquí Ahí está ¡Ostras! ¡No, amigo! ¡Hazme equipo! ¡Hazme equipo! ¡Amigo! ¡Quiero ser tu amigo! ¿Somos amigos? Por favor, dame comida Amigo, por favor Que voy a morir Me está dando comida Con mil de correr Pero es que tiene Fly, bro Es que puedo ir muy rápido No, no, no Giancarlos Eres el mejor Eres el mejor sin duda, bro Eres el mejor sin duda, tío Me da madera y todo Mira, bro Yo te doy diamantes He cambiado comida por diamantes Sí que son caros, ¿eh? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí que no! ¡Ahora sí que no! ¡Ahora sí que no! Me tengo que meter en una superficie ¡No! Voy a morir Vale, en el agua no vale el Fly, creo Pero en la mina estoy mucho más chetado que ellos A ver ¿Cómo voy a estar en la mina? A ver, vengan aquí ¡Uno menos! ¿Qué me hago? ¿Qué me hago? Bro, volvemos al mismo sitio Me falta matar tres personas para desbloquear el siguiente hack Está subiendo por aquí un tío Está viniendo Giancarlo Mira, es que, bro A Giancarlo no le puedo matar Es muy humilde ¿Sabes lo que voy a hacer? Me voy a hacer un bote y me piro Me piro muy lejos de aquí ¡Este! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Carlos! ¡Un sacrificio! Ah, mira, si me da madera Pero, bro, lo siento Te tengo que matar, Carlos Eres muy grande ¡Muchas gracias! ¡Fuera! Vale, chicos Me estoy escapando en bote Sin que se dé cuenta la gente muy lejos de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos, Dios! Es que esto es una locura, chicos ¡Es una locura! Nada, tengo que matar más gente No puedo estar así, chicos No está esto tan chetado Está demasiado chetado esto Mira, un tío volando me pilla por aquí Por la cara Pero, tío ¡Y otro más! ¡Es imposible esto! Vale, oh Lo bueno es que creo que por aquí no me pueden matar ¿Lo ves? No me pueden matar Vale, estamos regenerando ya por fin Creo que por esta zona puede ser clave Porque hago así Le matamos Le reviento Le reviento ¡Uno menos! ¡Y otro menos! ¡Sí! ¡Desbloqué el hack! ¡Ahora yo he desbloqueado el hack de velocidad! Y ellos tendrán creativo durante 5 segundos ¡Sí! ¡Sí! ¡He desbloqueado el hack! ¡Adiós, pringado! ¡Adiós! ¡Madre mía, me he salvado por la colonilla! ¡Dios, qué locura! Eh, chicos Ahora la gente va a ir con netherite y de todo Literalmente han tenido creativo Bueno, yo puedo escapar Eso sí que es cierto Ellos ya no tienen fly Yo tengo super velocidad Pero es que, eh Lo siento ¿Cómo voy a hacer para matar gente con netherite? No tiene sentido De hecho, es que he matado gente y nadie tenía comida Vale, necesito ir a por diamantes Como sea ya de ya Bueno, en verdad puedo buscar gente con esta velocidad Ojo, eh Ojo que esta velocidad no está nada mal Vale, chicos Hemos dado 40 panes a todo el mundo, incluido a mí Porque no aparece ningún mob No sé por qué Se ha bugado el servidor Y no aparece El caso Necesito encontrar gente ya Bueno, creo que me voy a ir full diamante No, necesito encontrar gente para desbloquear el siguiente hack, chicos Es indispensable Y la verdad que así voy bastante bien Y voy a ir al centro a ver si hay gente poco chetado Porque así puedo ir muy rápido La verdad que la velocidad es un hack brutal Mira, por ahí hay un horno Por aquí tiene que haber gente, chicos Solo tengo que matar a otros 5 más En total 10 para desbloquear el siguiente hack Que va a ser brutal Mira, este tío No, va full netherite Va full netherite Pero yo tengo velocidad Yo tengo velocidad Creo que le pego, ¿no? Ahí está Hola, hola Hola, ven aquí Uy, no, por el agua él tiene ventaja, claro No, hay que ir aquí a la superficie Ahí está, vale El de netherite no me interesa, chicos No me interesa Oh, hay uno ahí de diamante Hola, ven aquí Está sentado, está feca Ven aquí ¡No, le maté! No, 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 agarra todo No, agarro en las cosas Él agarra en los pantalones No hace falta los pantalones Tío, tiene totem y todo Tiene totem y todo Y viene otro de netherite por ahí Nah, nah, nah Imposible, imposible, imposible Vale, de momento llevo 6 kills Me hace falta matar a 4 para desbloquear el siguiente hack Ah, vale Muy bonito servidor No aparecen animales, pero sí aparecen mobs Vale, a este, a este, a este aquí A este ¡Vamos! No, que me peguen Me pegan mucho, me pegan mucho Me pegan mucho, tío No, no, hay que tener mucho cuidado, chavales Hay que tener mucho cuidado Le he dejado bajo de vida Le he dejado bajo de vida Ven aquí, ven aquí ¡Vamos! Parezco hacker No, tío, es que me van a reventar Espérate, tengo que esperarme a regenerar toda la vida, chicos Regenero toda la vida Uy, hay un tío por aquí A ver si está chetado, ¿no? ¡No, no está chetado! ¡Vamos! ¡No, un creeper! Me va a molestar No me lo puedo creer, tío Venga, vamos, por favor ¡Vale, uno menos! ¡Perfecto! ¡Siete! ¡Me quedan otros tres! ¡Tres más, por favor! Le han chetado, tío Le han chetado No me lo puedo creer Bueno, pues voy a otro lado No, no puedo matar a ese Le están protegiendo Tengo que matar a gente que no esté chetada Vamos, por aquí no hay nadie Sí, tiene que haber noobs por aquí, tío Tiene que haber gente que esté por aquí ¡Mira, uno más! ¡Ven aquí! ¡Este tiene netherite encima! ¡Ven aquí! ¿Dónde va? ¿Va el agua? ¡Oh! ¡Hala! Este tío también ¡Muerto! Tengo ya netherite, chicos ¡Tengo ya netherite! ¡Bien! ¡Es Giancarlo! ¡Giancarlo! ¡Hombre, amigo! No, no, no No lo puedo aceptar, bro Madre mía La gente está chetadísima, tío ¿Pero cómo voy a ganar esto? Es imposible ganar esto A ver, ¿por aquí hay pantalones? Voy con unos pantalones humildes Todavía de hierro Giancarlo, no lo puedo aceptar, amigo Lo siento Ya me salvaste la vida ¡Hay un tío! ¡Hay más! ¡Hay un tío y más! Vamos ¡Que desbloquea el siguiente nivel! ¡Vamos! Aquí está La clave es ir a por los que no tienen skin ni nada ¡Y! ¡Siguiente! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Acabo de bloquear el siguiente hack! Y con él me puedo tepear a todas las personas que quiera Pero en cambio ellos recibirán una brújula Para saber en todo momento dónde me encuentro Vale, entonces me puedo tepear a todo el mundo que quiera Como por ejemplo este ¡Hola! ¡Ah! ¡Está muy chetado! ¡No! ¡Este está muy chetado! ¡No! ¡Siguientemente tepeo a otro! Aquí está ¡Hola! ¡Hombre! ¡Ven aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! Ahora todo el mundo me persigue porque tiene la brújula y sabe dónde estoy Pero me puedo tepear constantemente a cada rato A cualquier persona Así que está demasiado chetado Y tú ven aquí que tengo que matar a otros cinco más Para desbloquear el siguiente hack Ven aquí Ven aquí ¡Hombre! Ven aquí ¡Ahí está! Vale, pues chicos deberíamos irnos al nether ya, ¿no? Bueno, deberíamos matar a alguien Tepe Este ¡Ah! ¡No! ¡Pero what the fuck! ¿Por qué hay tanta gente? Bro, qué locura ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡No, no, no, no! Tío, esto es una locura ¡Me tepeo a otro! Aquí ¡Ostras! No me lo puedo creer ¡Ja, ja! Me están dando cuenta No me lo puedo creer Vale, vamos a buscar pronto un río de lava Y nos vamos rápidamente al nether Y a distraer a todas las personas Porque, bueno, en verdad Ellos van a saber dónde está el portal Literalmente O sea que nos tenemos que dar mucha prisa Río de lava Uy, hay un tío por aquí más ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ven aquí, amigo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No, no pegues! ¡Ven aquí! ¡Hombre! Vamos a tomarnos las cosas en paz Bien, perfecto Uno menos Solo me falta matar a uno Para desbloquear el siguiente hack, chicos ¡Oh! ¡Ostras, chicos! Mirad esto Mirad esto ¡Amigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que te quemas! ¡Cuidado que te quemas! Le he tenido que dar el susto a su vida ¡Ven aquí! ¡Venga, que quiero desbloquear el siguiente hack! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¿Y tenía obsidiana? Uy, va, tenía un stack de oro, bro Unos pantalones de diamante ¡Stacks de netherite! ¡Tiene stacks de netherite! Mira, la brújula Vale, me tengo que ir corriendo de aquí Porque todo el mundo va a saber dónde estoy Al haber matado al anterior jugador Desbloqueé el siguiente hack Es que puedo hacer el comando Barra disguise Y convertirme en cualquier animal En cambio ellos Tendrán velocidad Ahora me sigue todo el mundo, tío Ahora me sigue todo el mundo Me voy a tener que convertir en un animal Me voy a tener que convertir en un animal Y pasar desapercibido, chicos Me voy a convertir en otro animal Ahí está Ya no saben quién soy Pero ven a este animal Es que me están escuchando Correr tan rápido Y literalmente ya van a saber quién soy Así que Pero bueno Ellos tienen mucha ventaja también, chicos Pensad que van ellos ahora también muy rápido O sea que es inviable Oh, Dios mío Miradlos Están por ahí Hay por ahí gente Imaginaos, chicos Ver una Correr por encima de los árboles A toda pastilla Tiene que ser muy aleatorio, eh Tiene que ser muy gracioso ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía la cantidad de gente que hay! ¡Ven aquí! Vale, ahí está Corre, vamos corriendo Vamos corriendo Y me convierto en A ver Una planta ¿Se dan cuenta? ¡Sí! ¡Se dan cuenta! ¡Ah! ¡No, no, no! Corre, 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 corre Vale, ¿y me quedo aquí? No, hay un tío rompiéndolas Hay un tío rompiéndolas ¿Me va a pillar o no? No lo sé Dios, hay mucha gente, tío ¡No, me he movido! ¡Me he movido! ¡Me ha pillado! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Es imposible! ¿Y si me convierto en un murciélago? Dios, me acaban de pasar por al lado, chavales ¡En un murciélago! ¡Adiós! ¡No, me pillan! ¡Adiós! ¡Salgo volando! ¡Muy buena suerte! ¡Chao, chao, chao! ¡Que vaya bien! Vale, perfecto, chicos Ahora somos un murciélago Y podemos volar Lo que pasa es que Me ve todo el mundo volar Y tengo muy poca vida O sea, me hace muchísimo daño ¡Ahí está! Hay un tío ahí Hay un tío ahí que tiene los ojos de End ¡Ahí está! ¡Hay un tío que tiene los ojos de End! ¡Le quiero matar! ¿Este tío tiene los ojos de End? ¡Vamos a por él! ¡Vamos a por él! No debe faltar al Nether si lo consigo matar ¡Corre! ¡Corre! ¡No! Hay un tío full Nether ahí, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre que me mata! ¡Corre que me mata! Uno, dos, tres ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vámonos! ¡Bro! ¡Hay un tío que tiene los ojos de End! ¡Ese es! ¡Anto Pro! ¡Tiene los ojos de End! Tengo que matarle como sea Pero es que está con otro full Nether ahí de encantado Es imposible, chicos A menos que mate a gente y desbloquee el siguiente hack Vale, ¿uno más? Aquí, por favor ¡Uno por aquí! ¡Vamos! No, es que me están persiguiendo los otros como locos Bro, ¿este no muere? ¿Por qué no muere? ¡Ahí está! ¡Uno menos! ¡Perfecto! Tengo que bloque... Tengo que matar a dos más ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Bro, qué locura, tío! ¡No! ¡Pero cuánta gente me sigue! ¿Pero cómo se han enterado? Bro, corre, 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 corre ¡Corre como tu vida, corre, como tu vida, corre, como tu vida! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Es que tienen elitras, tío Es inviable Vale, lo bueno es que hemos despistado a todos Menos el tipo de las elitras Bien ¡Ah! ¿Vuelvo atrás? ¿Vuelvo atrás? ¿Vuelvo atrás? ¿Qué tiene elitras? Chicos, acabo de hacer una muy buena jugada Acabo de hacer una muy buena jugada ¡Adiós! 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 Perfecto Vale, necesito matar dos más, chicos Creo que están viniendo, tío Es que ven un animal y van a matar a todos los animales Lo bueno es que voy a ir ojeando por aquí A ver si hay alguien muy débil Y con ese le voy a matar Vale, este de aquí, ¿no? ¿Por aquí en el centro hay gente débil? No, están todos full netherite A ver, ¿cuál es? Me da miedo desbloquear la siguiente habilidad Para ver qué le dan a ellos, ¿sabes? Aquí hay tipos Ostras, a ver ¡Bum! ¡Bum! ¡Corre! ¡Aten de que me maten! ¡Corre, corre, corre! ¡A por este tipo! ¡Uno menos! Vale, perfecto Soy un murciégalo Hay otro aquí Hay otro aquí Vale, me desvelo Entre todos Entre todos No sé dónde estoy No sé dónde estoy Pero tengo que matar al Pikachu este Tengo que matar al Pikachu Vamos Aquí está Le he pegado Ahí está Vamos Pikachu Va a morir Por favor, que se muera ¡Bien! ¡Bien! ¡He desbloqueado la siguiente habilidad, chicos! He desbloqueado el poder del World Edit En cambio ellos han desbloqueado todos un ítem ilegal Un pico mega chetado Vale, o sea Yo puedo hacer comandos de World Edit Brutal Entonces A ver, una cosa ¿Puedo hacer, por ejemplo Super Pickaxe Area 5? ¡Oh! ¡Sí! Vale Pues voy a hacer una trampa por aquí No, voy a morir Espérate, voy a morir Pero voy a hacer una trampa Vale, voy a hacer una trampa de caída Ahí está Vale, con esta trampa de caída Yo creo que ya se mueren Sí, pues ya puedo hacer una trampa ¿Y este tipo qué? ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Muerto! Ahora tengo que buscar a Antopro Y llevarle a esta trampa de caída Ah, tengo la habilidad del TP Vale, Antopro ¿Estás por aquí? No No, no estás por aquí Antopro ¿Dónde estás? ¿Qué tienes los ojitos? Nada por aquí Nada por aquí Nada por allá ¡Uy, va, bro! ¿Pero cómo voy a ganar a esos? Pero, tío O sea, vamos a ver ¿Cómo voy a ganar a estos, chicos? Tengo una idea brutal Tengo el Warledy ¿No puedo hacer esto? BR Sí, 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 sí Mira Muertos, muertos ¡Muertos de caída! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Mate a gente! ¡Brutal, brutal! ¡Venga, muertos de caída! ¡Estoy matando gente! ¡Adiós! Uno menos ¿Y otro? ¡Muerto de caída! ¡Bien! ¡Perfecto, chicos! Esto está demasiado chetado Ahora quién se atreve a venir ¿Dónde está Antopro? ¿TP? ¿Antopro? ¿Puedo tepearme a él? ¡Y...! ¡Lol! ¡Ha tirado los ojos! ¡Ven aquí! ¿Qué hace? ¡No! ¡No, no, no! ¡Está desgastando los ojos! ¡Para, para, para! ¡Está desgastando los ojos! ¡No, no, no! ¡Muere, muere, muere! ¡No, tiene un tótem! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡No, tiene otro tótem! ¡Pero, bro! ¡Muere, muere, por favor! ¡Tiene más tótem! ¡Cómo le mato! Barra, BR, Sphere, TNT Se va a enterar Se va a enterar Se va a enterar Sí, claro Intenta romperla Intenta romperla toda Pero no vas a poder Amigo, bienvenido a tu muerte Por favor, muere, muere Ah, no va la TNT No me lo puedo creer, tío Me han grifeado la TNT ¡Ahí está! ¡Muere de caída! ¡No ha muerto! ¡No! ¿Qué haces así? He perdido los ojos, tío No me lo puedo creer, chavales He perdido los ojos Soy tonto ¿Ahora qué hago? ¿Qué hago ahora? Se me ha ocurrido una idea ¿Con el Google Edit ¿Puedo hacer así? Un momento Un momento, chicos Se me ha ocurrido una idea A ver, ¿dónde está todo el mundo? ¿Puedo hacer BR, esfere, end, portal, frame? ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo entrar directamente! He entrado Acabo de entrar No me lo puedo creer ¿Puedo poner portales? Vale, entonces Esto está demasiado chetado Porque puedo romper Por ejemplo, a ver BR, esfere, cero ¿Puedo hacer así? Ah, no, pero no puedo romper las entidades Bueno, esto no está tan chetado en realidad No me lo puedo creer Ya hay gente aquí Ya hay gente aquí ¡Uno menos! Ya hay gente aquí Pero, a ver ¿Cómo puedo utilizar la ventaja? No, tío Si es que hay gente Está muy chetada la gente ¡Uno menos! Otro menos ¿Vale? Ahí está, vamos Salta Ahí, corre, corre Otro menos Con el Warledit, espérate Pero si con el Warledit puedo hacer locuras Puedo hacer BR, esfere, end, stone Uno ¿Me puedo hacer caminos? Yo, para ir ¡Ah! No, me mata el aliento del dragón ¿Puedo hacer así? Y puedo hacerme un caminito por aquí también si quiero Venga, ahí está Esto está demasiado chetado ¡Envidiosos! Que no podéis venir a por mí ¡Ostras! Ahí está ¡Uno menos! No, tío Hay mucha gente ahora Hay mucha gente ahora ¡Fuera! 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 Corre, corre Hazme el camino Hazme el camino Hazme el camino ¡Hay mucha gente! ¡No! ¡No te creo! ¡Fuera! 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 ¿Y tú? No, tío Hay mucha gente Hay mucha gente Rompe, 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 rompe esto ¡Ahí está! ¡Hola! Con el Warledit lo roto Claro, tengo el super... ¡Oh! Dios, casi muero Tengo el super picaxe Sí, o sea que puedo hacer así Y matar a todo el mundo Encerrarles aquí Sí, puedo hacer eso No, what the fuck, tío Tienen Fire Aspect y todo Nah, es imposible Es imposible, chicos No se me ocurre nada Chicos, voy a comprobar una cosa Va a ser una locura Si yo no gano Porque es imposible Contra todos vosotros Encima con ítems ilegales BR, esfere, TNT, 5 Ya está, fuera Adiós el mapa Uy, Dios Adiós el mapa No le va a dar tiempo a quitarla No le va a dar tiempo a quitarla Adiós el mapa, chicos La voy a liar Pero voy a esperar a que baje El dragón aquí Cuando baje el dragón Exploto todo esto Mientras vienen a por mí Se van a enterar Uy, había una shulker ahí Ah, no, no había una shulker Es que hay gente que tiene shulker Preguardadas Venga, baja el dragón Dragón, baja, venga Me están quitando la TNT Pero es imposible Yo con un click La vuelvo a poner Vuelvo a poner más TNTs Y a sofocaros Adiós, sofocados Venga, que baje el dragón Ahí está bajando Bien, 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 chicos ¿Le veis? Está bajando el dragón Por favor, dime que me le cargo No, no baja, tío No baja ¿Por qué no baja? ¿Qué? ¿Qué narices ha pasado? Alguien la ha encendido Oh, oh, Dios Bro, qué locura Tío, pero alguien la ha encendido, chicos Lol, 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 lol Nah, esto es una locura Oh, ¿venís a por mí? Madre de Dios El dragón está media vida Por favor, dime que muere el dragón Dime que muere el dragón Nosotros también Mira, uno menos Me va a explotar el ordenador No, 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 no ¿Qué está pasando? Fuera, fuera, no, déjame en paz Quito el agua, quito el agua, quito el agua Dime que puedo ir a por el agua El dragón va a morir Chicos, el dragón va a morir Por favor, que muera el dragón Ah, espérate Barra, barra, drain Mil Ahí está ¡Ah! ¡Qué pringados! Madre mía, qué locura ¡Qué pringados! Si tengo un warladín ¿No os acordabais? ¡Va a morir el dragón! Por favor, aguanta Mario con vida ¡Aguanta con vida! No, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir, voy a morir Voy a morir Me voy a morir dos corazones Tres corazones, por favor, aguanta Aguanta, corre Bro, casi muera hasta el último momento ¡Sí! ¡Se murió el dragón! ¿Cómo me lo puedo creer? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me carga el dragón con TNT! ¡Bien! ¡Qué pringados! ¡Y el poder del warladín, chicos! ¡Bien! ¿Y ahora cómo entró el ma... Al este? Tengo que entrar Tengo que entrar Nadie lo va a impedir ¡Muy buena suerte! Ahí va ¡He llenado esto de TNT! ¡No! ¡He explotado! ¡He llenado esto de TNT! No me lo puedo creer, tío Soy Lelo Soy Lelo Soy Lelo No me lo puedo creer ¡Entra! No, no, pero es que es imposible, bro Es imposible entrar Lo están tapando Lo están tapando No, 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 no Para, 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 para Chicos, por favor Que solo me quedaba entrar ¡Solo era entrar! Un momento Pero si yo hago así No, end portal Ahí está End portal Lo creo y... Me pasé el juego El hack del warladín está demasiado chetado Pero he estado a punto de morir muchísimas veces